El Flamenco Yo el flamenco puro, como lo llevo dentro, si encuentro posibilidades de hacer otras cosas y de salirme un poco, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? José Monge Cruz es el que ahora canta. Es de San Fernando, casi. ¡Viviré! ¡Mientras que los mames suenen! Nada mejor para inaugurar ese escenario. Ese escenario de ahí. Que es un hombre que tiene el cante fragüero, el cante gitano, hondo, de este tipo, que es uno de nuestros artistas más universales. Curiosamente, cantando cosas que cambian cuando te mueves 20 kilómetros de donde han nacido, este es uno de nuestros artistas que es reconocido por Quincy Jones, por los de U2 y por los que cantan en Kuala Lumpur. Don José Monge Cruz, acompañado por mi querido Tomatito. Camarón. No, 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 no. Se ha hablado mucho de la figura de Tomatito como escudero, de Camarón. Yo creo que es casi como Pupilo, como la guitarra que José necesitaba para tocar. Tomat era gitano, era un joven guitarrista, flipado por Camarón, y a Camarón le gustó que lo acompañara. Conoció a Tomatito, me parece que fue en Málaga, creo que en la taberna gitana, creo que fue donde se conocieron. Y cuando escuché a ese gitano tocaba la guitarra, yo decía, pero ese gitano, ¿cómo toca ese gitano? ¿Este gitano quién es? ¿A ti te llegó lo de la guitarra de por sí o ya en tu familia había una cosa? Bueno, eso viene de herencia. A ver, explícate un poquito. Porque mi abuelo toca la guitarra y por las dos partes, por mi padre y por mi madre. Y por mi madre toda mi familia también baila, toca la guitarra y desde pequeño siempre estoy escuchando eso. Nosotros vivíamos en Almería y mi padre para descanse nos llevó a Málaga, estando yo muy chiquitillo, y yo me fui a trabajar a la taberna gitana, un tablao que había allí en Málaga, y lo veo aparecer por la taberna gitana, por el tablao, y en fin, como Camarón siempre ha sido el ídolo de todos nosotros, siempre su música ha estado en casa. Yo ya lo conocí a Camarón de los discos. El día de los que fue a cantar a Málaga, mandó a la taberna, dice, bueno, que venga el niño de la taberna, que toca allí. De toda la cortinita. Salmón de Cira, iba antes de tocar con José, y no pudo ir. Y fue allí a la pequeña flamenca de Málaga, y dice, y el niño este que viene por aquí tocando la guitarra, dice, José, ¿tú quieres que vaya a tu casa y lo llames? Dice, ve a tu casa. Me lo dijo el dueño de la taberna, Camarón me ha dicho que a ver si puedes tocarle en el parcero de los deportes. El padre del tomate le dio que era músico, opa, los quiero oír, opa, los quiero oír, opa, los quiero oír. Yo no me quedé, yo no dije ni que no, ni que sí, nada, no dije nada, más que cogí el traje, la guitarra y me fui para allá. Sigue, Camarón. Y dice, Rafael, en el emiso de la piedra, en el emiso de la piedra, en el emiso de la piedra, en el emiso de la piedra. Tomatito fue creciendo, como ha tocado acompañamiento al lado de Camarón, él fue creciendo. El tomatito final del año 92 no es el tomatito de los 80 que empieza a tocarle a Camarón, ¿no? Camarón y el tomate eran hermanos. El tomate, la inspiración de su vida ha sido Camarón. Y lo mejor que le ha podido pasar al tomate es haber conocido a Camarón, como yo también lo conocí. Hacía un poquito de voz, vengámonos para arriba. Y a lo mejor me ponía yo, dice, ponte ese jaíto, ponte por aquí para yo verte así, para mirarnos, ¿no? Sí, sí. Si tú soy yo fuera, la cinturita verde, toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere. Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere, que muere. Yo creo que era el complemento ideal de Camarón, ¿no? En la música eran uno, ¿no? Eran uno, eran el ritmo, eran el complemento. Y la verdad que no me extraña que hayan marcado la época que marcaron, ¿no? Todos los años que estuvimos juntos, jamás en la vida tengo un mal recuerdo que me diga, o has tocado mal, o has hecho esto mal, ¿no? Jamás en la vida me dijo nada feo, nada molestoso, ¿no? No escuché hablar mal de un compañero ni de nadie, si es que era feliz con su cante y con poco. Es una persona exquisita, maravillosa. Es pura guitarra y yo la medición a tuya. Hombre, la guitarra la está ahí uno de ustedes dos. Hombre, si es que yo no lo sé, si yo lo supiera, tú aquí te iba a decir. Es que las cosas que tú haces no se pueden coger así. Es que yo sí, contigo sí. Es que yo no me sé la sevillana ni nada, yo no sé. Es que tú empiezas la voz por un lado y la guitarra por otro. No, lo que pasa es que estoy... No, porque estoy pensando que Camarón entre cuando quiera. Es que la sevillana está así, y los bonitos, y los bonitos hacen así. ¿Cuál es el secreto que tú tienes ahí? Me llama prima y pa' qué me llama? ¿Para qué me llama prima? ¿Para qué me llama prima? ¿Para qué me llama? Si me pusieron ahí, 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 ahí. Me acuerdo de uno de los primeros que fuimos a Madrid con tanta gente. Había un ciclo de música que iba a Juan Manuel Serra un día, y le tocó un día a Camarón. Y puso Paso Deportes también, igual que un cantante, otro cantante de otro género de música, que era como más popular, más pueblo. Pero en este caso Camarón rompió barrera, porque fue el flamenco que llevó a los intelectuales la música flamenca, y él lo llevó a lo alto. Hombre, llevo una vez que me acuerdo de Camarón. Camarón es una cosa que, como la he vivido tantos años, y de tan jovencillo, ¿no? Es como una cosa que te falta, ¿no? Siempre, siempre ya. Siempre, y claro, lo escuchas y dices, y que pues, Camarón para siempre. Camarón es una cosa que te falta, que me ha sido una estrella mundial, de la que hablaba Mick Jagger, o de la que hablaba McCartney. Camarón era el otro palo de las grandes estrellas mundiales. Pero Camarón, además, era una estrella de culto, artista de artistas. El Ricardo Pachón es productor de Camarón desde hace bastante tiempo y es un hombre que junto con el maestro están empeñados en una nueva obra discográfica, obra que va a llevar la Orquesta Filarmónica de Londres, Arreglo... Cuéntanos algo, adelántanos algo, Ricardo, de esa producción. Empezamos muy tranquilitos y al final hemos ido complicando la vida. Pero yo particularmente, y creo que José, también estamos muy contentos porque una orquesta sinfónica de las más prestigiosas del mundo, como es la Royal Filarmónica, ha tocado por Seguibilla muy bien, y hay una nana también de bodas de sangre de Lorca, con un arreglo de Jesús Carmona, que es una obra que yo creo que va a pasar a la historia. Solamente la voz de Camarón y la cuerda de la Royal. Los músicos de la Royal me decían que no conocían a Camarón, que quién era. Camarón estaba allí, se hizo su foto, entró... Pero sí conocían a Paco de Lucía. Entonces Paco de Lucía lleva a Camarón por un camino que lo, quiera que no, pero lo va internacionalizando. Ese sonido internacional llega. Llega tanto que, de hecho, los mismos profesores de la orquesta de Londres, cuando terminaron de grabar la nana de Camarón, se levantaron a aplaudir, que muy pocas veces aplauden, y me pidieron, al final de la sesión, dice, por favor, maestro, tráiganos más música española. Dice, emilia y te amenaza viento, dice, emilia y te amenaza viento. Dice, emilia y te amenaza viento. Yo creo que hay un momento de moda mundial muy fuerte del flamenco y Camarón, como la primera figura que es de este arte, creo que debe ocupar su sitio ahí, en ese terreno, ¿no? Pero el disco no lo hemos hecho pensando en nada de eso, ¿no? Creo que ha salido así. José, ¿y tú qué piensas de esto? Pues nada, que la he hecho con mucha ilusión, porque si no lo hago con ilusión hoy, no lo hago, ¿no? Hago siempre lo que me guste, lo que no me guste no lo hago. Yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento, a pedirme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano, y vengo a tu pasamiento. Y José, ¿eso de qué te dicen que tú te pareces a Mick Jagger y esas cosas? No sé, eso ya es una cosa de... ¿No conoces flamenco a Mick Jagger o no? Pero tú te habrás enterado de eso, ¿no? Es que Mick Jagger una vez dijo que tú le gustabas y tal, y después ahí se hizo una composición de que tú tenías un cierto parecido con él. Mick Jagger. Ya me han dicho muchas cosas y sí, no lo conozco en persona, pero como artista creo que es un fenómeno. Jagger, Bono y todos los grandes han sido grandes fans de José. O sea, todos ellos han sido personajes que han escuchado a José y han hablado y lo han sentido y lo han vivido. ¿Y cómo te sentías cuando te comparabas con esa gente? Y José me dijo, yo no tenía ni idea de quiénes eran. Ese Mick Jagger, decía Mick Jagger, o ese Joey Cocker, no tenía ni idea de quiénes eran, pero me explicaron que eran unos monstruos, y bueno, le dije, pues si son unos monstruos, pues está bien que me comparen con ellos. Buenas noches. Y ahora, el que nos espera todos, acompañado con la guitarra de Tomatito, el camarón de la isla. ¡Gracias! Hubo un momento en que se dispara la carrera internacional de José y bueno, es el momento en que actúa en el Festival de Montré, el momento en que va al Esfile de Hiver en París, el momento de Nueva York, el momento en que Stevie Wonder quiere comprarle los derechos. Te cuento una cosa, estábamos en Minnesota, que Minnesota ya está lejos, en América del Norte, y pasaba la gente y lo miraba, y alguna gente lo conocía. Y te estoy hablando de hace más de 25 años. Y la verdad es que en Nueva York pasa todo el mundo desapercibido, pero yo no sé qué camarón lo que tenía, y es que la gente se volvía a mirar a camarón por la quinta avenida. Este que se ha metido en el barrio de Halles, todo arreglado, todo en un anillo, de cadena, formado el taco, que todos los negros te quedaban mirándolo. Dice que pasó con el tomate, y se quedaron los negros te mirando. ¿Este tío quién es? ¿Este tío quién es? Y camarón por ahí, y los tíos así encibiéndolo con la mirada. Yo le daba dos vueltas a una discoteca que se llamaba Palladium. Tocamos con el último de la fila, camarón y ketama. El rumor era que él no iba a llegar, que él no llegaba, porque siempre el puto de los aviones le daba respeto, y la gente decía que este hombre al final no va a venir, que no viene, que no viene. Y a última hora apareció en el Palladium. Y camarón de repente cuando hizo así, pegó el primer ahí, se quedó la discoteca, se quedó así, ya no se oía nada. O sea, el silencio de esa sala, un sitio que era emblemático en Nueva York, lleno de negros y lleno de gente súper moderna de allí, lleno de arte también por otro lado. Cayó una discoteca de 6.000 personas, con una guitarra y con una voz. En Nueva York, ¿qué decías tú? Bueno, si fuera en Bálaga, si fuera en Treujena, o si fuera dos hermanas, o si fuera en Puchí. Y con muy poco, pues hizo un show que impresionó a la gente de allí, sin duda. Algo es universal cuando... cuando tiene esencia. Yo creo que todos los humanos tenemos las mismas esencias. El flamenco en sí mismo lo tiene, tiene ese detalle, tiene tanta profundidad y tanta esencia, ese cante y esa manera de ver el arte, de ver la música. Un tejido de él, una frase que le gustaba y en la cual se recreaba, ¿no? Portaba esa esencia, con lo cual, fueras etíope o ruso o lo que sea, o surafricano, pues tenía que escucharlo. Demonstró el recuerdo que... que nos presentó Quincy Jones. Mister... ¡Quincy Jones! ¡Quincy Jones! Y me acuerdo que estaba trabajando por entonces yo con... Quincy Jones, que estaba... quería hacer un evento internacional en Montreux y me acuerdo que le dije a Quincy Jones y dice, Quincy, tengo una persona que me gustaría que realmente pudieras incluirla en el programa del Festival de Montreux. Todavía resuena la ovación que recibió en ese festival que recordé en Montreux y presentado por Quincy Jones. ¡Vamos a la otra, Leisa! ¡Vamos a la chica! El Festival de Montreux fue en 1921 y en el festival estaba Miles Davis, Ella Fitzgerald, estaban todos los grandes brasileños y al final Quincy dice, ok, Pino, vamos a hacer a José. ¡Vamos a la chica! que me acordaré por el resto de mi vida porque realmente aquella noche era una excelente ocasión para que José pudiera realmente llevar un poquito lo que era su voz a nivel mundial y a nivel internacional. Le dije, José, mira que esto no es un shock cualquiera, por esto llevo a toda esa estrella internacional, están Miles Davis, están esta gente y es muy importante que esta noche sea la noche, es una noche que se quedará por la historia, es una noche que te inmortalizará. Fuente de piedra Cantarillo de agua Lleva mi yegua Lleva mi yegua Estaba muy motivado, me acuerdo que llegamos al escenario y cuando empezó a cantar sacó las primeras notas, se podía cortar el aire con un cuchillo. que está tan descolorido, ay me lo quita un marinero, te compara, grita su amor, ay te llalo, titiribum, que yo te pago la entra, que si tu madre no quiere, ay que dirá, que dirá, ay que dirá, que dirá, que decir que no te quiero y te adoro peor. Cuando acabó el show fue algo realmente que no me olvidaré nunca. Acabar el show yo quería ser al final lo que era Yo soy gitano como fin de fiesta. Yo ya no puedo aguantarme Y ni vivir de esta manera Porque ya no puedo Que ya no tengo Quien a mí me quiera Porque yo no tengo Porque yo no puedo Ay, oh, marita mía Quien a mí me quiera Buscaba a los artistas para que cantáramos todos juntos y el Manolo Saluga nos salió, el Lole Manuel nos salía, y me acuerdo que al final no pudiendo venir a Lole puse a la Charo Manzano que cantó él la parte femenina y después se vinieron los Tino de Geraldo, los otros músicos, el Pele quería ser más estrella que el Camarón y estaba allí como que se ponía José lo vi muy prendido con la idea de estar presente porque no entendía con el Pele y hubo además en este vídeo cuando lo veréis algo tan fuerte porque veis como hubo casi como una pelea de gallo pero no había gallo que había un rey de los gallos y había después todo lo demás sino por minimizar a nadie yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partir de la camisa la camisita que tengo y yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partir de la camisa en la humildad que tengo yo soy gitano yo soy gitano la puerta y cuando estaba cuando estaba allí adelante fue algo que aún me pongo ahora que es puramente impactante Quincy me dice Pino por favor tradúcele que lo que te voy a decir el orden me dice Pino dile que nunca he estado tan cerca de alguien que me ha enseñado su alma como él es tremendo un honor estar aquí poderlo saludar y haberlo conocido y él me contestó Pino este negro ¿quién es? no sabía fue maravilloso me gusta reír hasta yo lo conté a él muchas veces porque realmente Camarón era esta era pura pureza al 100% Camarón era como 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 esa bandera como esa bandera del pueblo gitano que nunca ha existido y que se ha hecho realidad a día de hoy Camarón la hizo con la música la hizo con el flamenco que voy a ir de esta tierra que yo me vea y mi mano de esta tierra es que es muy importante es muy importante claro tío le daban sus bastones le daban su le daban la herencia suya porque se lo merecía entonces los gitanos antiguos le debían respeto le debían respeto por lo que él estaba haciendo con la raza gitana y con el flamenco para nosotros era un dios era nuestro dios yo sé que le daban los niños a curarlos y la o sea en plan como una especie de santo pues te puedo decir que el hecho que él viniera a mi comunión era como como los reyes magos para mí era como los reyes magos como los de cualquier macho y escucharlo cantar estar allí ¿sabes? a punto de cogerme darme dos besos no hace mucho por ejemplo me fui a tocar a un sitio y apareció un gitanillo y me dice oye ¿tú has tocado un camarón? ¿has tocado un camarón? y yo de sí o sí y me dice te puedo tocar te puedo tocar y yo quería tocarme por ejemplo esas cosas que te dejan helado José es una fuente es una fuente de inspiración de sabiduría desde para los más chicos hasta para los más grandes no por nada porque daba esa capacidad de tener y tenía esa flexibilidad para ponerse frente a un niño chico a un gran patriarca yo vi a camarón tres veces creo en el palacio de deporte de Madrid hasta ese momento era casi inaudito que un flamenco pudiera llenar el palacio de deporte eso no existía camarón no era de estar ahí de decir venga vamos hace ahora la promoción y vamos a hacer no camarón era de llegar al palacio de deporte liar una de que se cayera el palacio de los deportes y la verdad es que era impresionante ver el público porque lo mismo había flamenco lo mismo veía a toda la familia de los farrucos muy elegantes vestidos de todo el mundo desde los más chicos hasta los más grandes hasta los abogados hasta jueces de todo gente super elegante ver una mezcla de gente en ese palacio de los deportes queda de flipar pues ese era camarón atraía a todo el mundo era un imán donde la verdad dice Dice, dice de mí y de tema me nace el tiempo. Pasaba una cosa muy bonita, que cuando Camarón cantaba, por ejemplo, y cantaba el último, pues nos quedábamos todos los artistas a verlo, íbamos terminando uno, otro, otro, otro y nos íbamos quedando para escuchar a Camarón. Queríamos estar todo el mundo a su alrededor, verlo, tocarlo, escucharlo, no sé, entonces él con eso no se sentía cómodo, él donde más cómodo se sentía era en el anonimato y con su guitarra y su música donde no lo conociera nadie ni nadie le pidieron un autógrafo ni nada. Una vez me llegó a decir, curro, me voy a meter, voy a dejar esto, me voy a meter a anticuario, me dijo. Anda ya, hombre, sí, es que mucha tela esto, la gente, cabe que canto, es que ellos se ponen, eso no hay más remedio que aguantar, o sea, tiene ese cartel y eres tan grande ya que sí, sí, pero no lo aguanto, es verdad, no lo aguanto, esa presión no lo aguantaba. Será ahora mismo la envidia de un montón de criaturitas de Andalucía porque ellos dirán, pues yo quisiera estar al lado de Camarón y me ha tocado, lo siento, cuando ustedes presenten un programa como este, pues podrán estar al lado de Camarón. José, tú sabes que hay mucha gente que te quiere? Sí, también habrá que no me quieran, ¿no? Porque eso es lo que le pasa a la gente que vale mucho. Oye, me he dado cuenta, José, que mientras tú cantas, el otro José, el tomate no te quita ojo, ¿por qué no paras de mirarlo? Tomate, ¿por qué? Hay que estar pendiente, ¿verdad? Hay que estar pendiente. Resulta que nos habían dado una de estas, una gira de Plaza de Toros, con Ketama y los Patanigas. Y estábamos nosotros, que imagínate cómo estábamos nosotros, estábamos en plan de sacado, una gira, una gira con Camarón, el máximo de todo. Y al final pues nada, pues fue que se puso malico y ya no pudo ser. Estaba grabando el potro de la Vimeo, el disco último. Esa grabación, pues, todavía no sabíamos que estaba enfermo. Sí estaba débil y estaba medio, se dormía en el sofá. No fue una grabación fácil, pero bueno, para mí, para mí siempre era un gusto estar con él y oírlo, aunque fuera oírlo un tercio cada, cada tres horas, con un tercio, con ese tercio ya me, ya me ponía yo feliz y contento para aguantar otras cuatro, cinco o dos días más, a esperar que dijera otra frase de aquella. Tenía el dolor y ya por aquí decían los médicos que no era nada, que era un dolor muscular. Y cuando él fue a Madrid a grabar un... tenía que grabar un videoclip y ya nos dijeron lo que pasaba y que duraba seis meses. Y cuando él fue a Madrid a grabar un... tenía que grabar tenía un cáncer de pulmón que, con mala idea, que no se lo veía nadie. De chico que era, pero que venía por él. Ya me pusieron quimio, radio, me fui a la clínica Mayo, pero con él no por delante, ya tenía metástasis. Y yo le digo, le digo, le digo, le digo, me entra en mi corazoncillo y el mar yo me a vencer a mi enemigo. Pues imagínate que yo no sabía lo que había pasado con 32 años que tenía. Yo nunca ni a soñar que me echara, me pensaba que me iba a pasar eso en la vida. Y me pasó. Y ya no me cante cigarras, ya para tus son sonetes, que llevo una pena en el alma, que me huyo hasta la muerte. Buenas noches Andalucía. El día de hoy va a pasar a la historia del flamenco como una de sus páginas más dolorosas. José Monge, camarón de la isla, espiraba esta mañana en un hospital de Badalona, en brazos de su tío Ramón. En aquel momento, pues, me llamaba con mucha fatiga y yo solito con él y yo veía que se moría, que se moría y me agarró la mano, yo tocándole la carita, acariciándolo, acer, acer, acer y... Creo que hoy es un día de luto, sobre todo para el pueblo gitano. Hay una conmoción tremenda en todo ese pueblo porque camarón era su ídolo. Desafortunadamente se nos ha ido uno de los grandes, de los grandes del mundo flamenco. Y para nosotros es un dolor muy grande lo que tenemos ahora mismo aquí. Me quedé huérfano, parece que me quedé como si hubiera muerto cualquiera de mi familia, como mi padre, como cualquiera de los míos, ¿no? Tenía la radio puesta y escuché que camarón había muerto y... Yo tenía 17, 18 años y no sé por qué, pero me entró una pena por dentro que me puse a llorar. Con la salta al cantar... Al Cristo, el ojita... Yo estaba con Paco Peña. Estaba en Londres. Y ese día suspendimos la función. No hubo concierto. Y subiendo por Albacete en Radio Nacional a las 10 tú sabes que daban el parte y daban los toros. Y en el parte dieron a fallecido Caprón de la Isla. Se me cayó el arma. No teníamos palabras, no teníamos... Cada uno estábamos en un rincón y estábamos llorando, estábamos... Era muy desconcertante. Un dolor y un nudo que todavía, todavía, fíjate que hace tantos años se murió Camarón. Todavía lo tengo en el corazón, pues me duele muchísimo. Y recuerdo el entierro, recuerdo cuando pasábamos por aquí por la venta de Vargas, que intentaron meterlo aquí en la venta de Vargas y de la gente que había no pudieron meterlo para adentro. Fue un escándalo todo. Desde el Puente Suazo venía la gente, un montón de gente, de artistas, de todo el mundo agarradito, porque no lo dejaban ni andar. No podían llevarlo. O sea, no podían llevarlo, se peleaban. Se peleaban por llevarlo. O sea, fue una cosa increíble. Había una muchedumbre de flipar, que te ponía el vello de punta, pero llegué hasta él y toqué su féretro y me despedí de él. Y le dije, José, me has dejado, me has dejado huérfano. Me has dejado huérfano. Y te has ido muy pronto. ¡No me has dejado huérfano! 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 Siguientechmalcoismo Me deberías la muerte de él, fue muy temprana, muy injusta y no fue natural. Como José se fue, se fue con su cabeza, con su cabeza en su sitio, fue con su cabeza en su sitio y las fatigas que dejar a sus cuatro hijos que los amaba, los quería. Lo he hecho el señor, que ya te digo, con esa estrella y se lo llevo para él porque era de un 41 años. Te voy a decir que para mí es un orgullo de ser nieta de quien soy y que a mí me fuera a gustar mucho que lo conocía. Por desgracia no la he conocido, pero que para mí es lo más grande, que yo ya lo tengo como un dios. Y que nada, que eso que está contigo, que va a estar siempre con nosotros y conmigo y que nos dejan. Mira, yo cuando mi padre murió, yo tenía nueve años y yo me acordaba mucho de él. Y claro, cuando ya pasan los años, yo intenté recordarlo todos los días para que estuviera siempre ahí. A Camarón era muy difícil conocerlo bien. Era un ser bastante opaco y creo que era por la soledad de estos músicos geniales, inconmensurables, que casi siempre se ven solos por muy rodeados que estén de gente. Cuando Paco dice que a pesar de estar tanto tiempo con Camarón, compartiendo viajes, compartiendo experiencias, no se llegaron a conocer nunca porque no hablaban. Creo que era una persona muy profunda y que realmente su forma de expresarse era a través de su voz, cantando. Y además se le notaba esa cosa cuando hablaba, ¿no? Se le notaba muy tímido. Tan tímido como que él rehuía la mirada a no ser que tuviera mucha confianza contigo. Era muy de contestar con monosílabos. Siempre me parecía una persona muy inteligente, una mirada maravillosa. Una persona te daba calma estar a su lado. A mí me parecía una persona fantástica. Que yo creo que con mucha vida interior. No había nadie en él que no fuera puro. No había nadie en él que no fuera auténtico. Su alma es un alma quebrada, pero un alma quebrada porque era bella por dentro y era bello por fuera porque era una persona que tenía una sensibilidad como uno de los cristales más fino posible. Llevó dentro de mi sangre y de mi sangre un potro de rabia mía. Muy familiar. Muy familiar, muy gitano, muy noble, con una dulzura, derramaba dulzura. Con una ternura muy especial, ¿no? Por sus hijos y por sus sobrinos. Y todos siempre como muy, bueno, venga, vale, venga, bueno, ¿no? ¿Sabes? Como si no se sofocara por nada, ¿no? Para mí el lado humano que tenía, sobre todo, era con sus hijos. La locura que tenía con sus hijos. Cómo los quería. Cómo jugaba con ellos, cómo estaba con ellos siempre. Cómo los abrazaba, cómo los mimaba. Cómo hablaba de ellos. Cómo hablaba de ellos. Era que se les llenaba la boca. Lo padre que era, cómo quería a sus hijos. Cómo era de familiar, cómo quería a su compañera. Una relación preciosa que yo, en ese momento, lo mismo. No era consciente porque yo era una niña más, ¿no? Yo creo que su mundo, su entorno, era su familia, sus niños y su música, ¿no? No había otra cosa, creo. Entonces era difícil conocerlo, la verdad. Quisiera sentir el calor de tu lindo amor, de tu amor sincero. Esta alma hasta la amanece, bien soñado como en un mismo cielo. Quisiera sentir el calor de tu lindo amor, o de tu amor sincero. Esta alma hasta la amanece, bien soñado como en un mismo cielo. Y nada, ¿y yo cómo definiría a mi padre? Pues... El mejor del mundo. El mejor del mundo. Y como una persona, mi madre. Y que no había otro. No, padre. Nada. Mi madre para su familia, como era cualquier hombre. Era único, era una bellísima persona. Si era grande como artista, como persona, era... Yo no he encontrado a otra persona como él. Lo más importante es que Camarón cantaba cuando le daba la gana. Con quien le daba la gana y sin pedir nunca nada a cambio. Que él no le daba importancia muchas cosas materiales. Camarón era o es un genio en el flamenco, un dios para los gitanos y como persona muy humilde. Él cuando estaba a gusto cantaba y cuando no se... Tomaba su finito allí tranquilito y miraba, observaba y escuchaba con mucha educación. Porque era muy sensible. Y él pues, él se sentía, él quería ser una persona sencilla como él era. Y a los sitios que lo dejaran a su aire, que no lo agobiaran mucho. Es verdad, no era una persona que entrara y se las diera y hablara y como... Si no, era todo más discreto y todo, pero con mucho cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que antes de salir al escenario él lo pasaba fatal, pobre. Lo pasaba fatal, sí. Quizás una vez de que ya había hecho el segundo cante se tranquilizaba, pero hasta que salía lo pasaba fatal. Y todos los que estábamos alrededor queríamos lo mejor para él. Entonces, él en el escenario era Camarón como persona era José, para nosotros era José. El personaje Camarón fue un modelo, un mito, al que muchísimos personas... Los gitanos sobre todo siguieron, pero ya no solamente en la manera de cantar, que todos los gitanos en aquella época cantaban por Camarón, Camaroneaban todos, todos. Es que llegó a trascender a su manera de vestir, a su manera de cortarse el pelo, a su manera de hablar, a los gustos. Yo recuerdo cuando Camarón salía en televisión y salía un día con una camisa de raso blanca, con el pelo por aquí, con una esclava, con un anillo. Al siguiente día los niños íbamos a pedirle a la modista que no hiciera esa camisa o el pelo de esa manera. Si al mes siguiente salía con un pantalón vaquero, se había que cortar pelo y salía con una chaqueta, era con esa chaqueta. Entonces, era su manera de vestir, su manera de andar, un género, un género. Alguien que consigue eso sin proponérselo es alguien de una personalidad arrolladora y tremenda que se da muy pocas veces en la vida, ¿no? El barquito de depo, esteso con la idea, que en ese ándole carbo, navega contra mi arón. Él tenía su personalidad. Y él igual se colgaba una cosa insignificante que se colgaba una de brillante. Y cuando le gustaba una cosa se la colgaba. Él iba adelantado, era un hombre que iba adelantado a sus tiempos. Si no, la vista está. ¿Cómo vestía? ¿Cómo cantaba? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo imaginaba? Y las cosas que me decía que iban a ver ahora en este tiempo. ¿Eh? Hace 25 años yo decía, José, no invente. Dice, sí, que va a haber teléfono que va a mover los niños cuando hablamos con ellos. Y mira. Música Y a la puerta de mi casa llega la hoja del mar Y a la puerta de mi casa llega la hoja del mar Y la espuma me salpica, la espuma me salpica La carita a mí me da En mi forma de bailar sí está la tierra Y él era un ejemplo del sabor de nuestra tierra O sea, podía llegar, podía cruzar el mapa Podía llegar al último corazón de cualquier ser humano Pero encerraba el empezar por esa brisa Y por esa cosa especial que tiene la isla y que tiene Cádiz Y me recordaba a mí, Sarita, tienes que ir a Madrid a aprender Tú lo que te digan y apréndelo todo, los ojitos abiertos Pero no te olvides de esto, nunca te olvides de esto La isla se conoce gracias a Camarón Y la gente viene aquí, el turismo viene aquí a conocer cosas de Camarón Su casa, el mausoleo del cementerio, la venta de Varga, la peña, todo Yo creo que va a ser muy difícil que salga otro Camarón Han salido cantantes muy buenos, cantaores muy buenos Gente que está haciendo muchísimo por el flamenco Pero Camarón, Lola Flores, Morente Son gente, Carmen Amaya, Paco de Lucía Son gente que están ahí Puede ser que los haya mejores y peores Pero como ellos, no A los gitanos les hizo ver el flamenco de otra manera también Los fandangos se hicieron populares Los tangos, las bulerías La bulería la gente no sabía si venía de Jerez, venía de Sevilla Venía de donde venía Los cantes, las malagueñas Que eso los cantaba él muchas veces Él le puso el sello Si lo escuchabas por fandango ya Si lo escuchabas por bulería así, más lentita Era una pasada, la verdad Y vos no era de este mundo Y llegar y transmitir y meterte y sentirlo Y a ritmo y afinao Es que son muchísimas cosas Y Camarón era de estos artistas que tenía todo Camarón ha creado una forma de interpretar el flamenco Que ha sido seguida por grandes artistas Grandes artistas Que tienen una personalidad propia, indudable Pero que están en la estera de Camarón Ha dejado el surco hecho Deja un surco tan grande Que inevitablemente por ahí tiene que pasar mucho Considero que está aquí con nosotros Lo siento, sinceramente que lo siento Que está por aquí Y claro, eso Abrió las puertas Le abrió las puertas al flamenco Enseñó a muchísima gente Todos la escuchamos Porque a esos genios hay que escucharlos A esos genios A la vista está Que yo ahora mismo me hago La idea que Yo diría ¿Dónde andas Camarón? Que te busco y no te encuentro Gitano con tanto arte No es posible que estés muerto Yo te encuentro en todas partes Parece mentira Que lleva 25 años muerto Y tu tumba Cada día va más gente Mientras que se recuerde Y se hable de Camarón Está vivo No lo tenemos nosotros En las carnes Pero para la gente está vivo Me he tenido que acostumbrar Vivir con eso El gran Teatro Falla de Cádiz Reunió anoche A nombres propios del flamenco Que querían rendir homenaje A la figura de Camarón Camarón Nadie ni vivo ni muerto Cantor flamenco No se vaya de los puertos El legado es brutal Brutal en lo profundo En su anchura Y en el efecto hipnótico que ha tenido Sobre y que tiene Sobre todas las generaciones que han venido después En el flamenco A día de hoy Cada día que escucho sus discos Escucho su música Siempre encuentro cosas nuevas Es como fuente inagotable De fuente y sabiduría Fue la fuente donde yo bebí Camarón fue lo primero que yo escuché Y lo que intentaba de transmitir La manera de cantar Y la manera de cantar aquí de la isla Yo creo que Camarón está presente En toda la generación de artistas Que hemos tenido la suerte De poder decir Que somos de la época de Camarón Es como comer Como respirar Como vivir Para mí Escuchar a Camarón Es necesario Todos los días No por nada Porque era cantador de hoy De mañana Del pasado Del futuro Era el mejor de todos los tiempos No creo que a nadie Se le pueda comparar con Camarón Y creo que todo el mundo Tiene su estilo Pero en el flamenco No hay otro Tiene desde tradición Hasta modernidad Es contemporáneo Y es antiguo Es la verdad Que es uno de los artistas Más grandes Que uno pueda encontrarse Es el cantador perfecto Es el inspirador De todos los guitarristas Que habemos ahora Es algo que me quedó sin palabras Sin adjetivos Para definir Lo que él nos ha dejado Y lo que hemos sentido Con su arte Y es verdad Porque contra más tiempo pasa Y más lo escuchan a él Más cosas bonitas sacan Para la música Más tonos nuevos Más melodía Más cosas Y todo está saliendo De él Entró en el reino de los cielos Porque Dios Porque Dios quiso Que un artista como él De una familia tan humilde Un hombre tan sencillo Y tan profundo Al mismo tiempo Llegar a llevar un arte Como el flamenco A la dimensión cósmica Que lo llevó Más cosas bonitas Más cosas bonitas Para morirme Para morirme Camarón Camarón era Todos los cantadores Reunidos en uno Era él En Camarón Solo había uno Y va a haber Siempre uno Camarón vive 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 Pasarán los años Y moriremos todos Pero su legado Su música Su cante Quedará por la eternidad Saltitos del día Saltitos del día Saltitos del día Que me quitaran Los culubes Que las manitas ¡Bravo mi familia! ¡Hasta lloba! ¡Bravo! 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 Eso no está bien ¡Bravo! Eso no se hace Y con el macho De mi divito ¡Bravo! 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 No te llevo en la iglesia, no te murmuran la mente que soy pecadora. Cuando me metí en mi piezo, mientras en mi piezo la traición he llorado. Ay, tú no digas que soy en gracia, si al fin me traición le lleré. No me metí en calle Román, ya se ve en calle Román. No me metí en calle Román, ya se ve en calle Román. No me metí en calle Román. No me metí en calle Román. No me metí en calle Román, ya se ve en calle Román. No me metí 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 en calle Román.